¿Visitarías este bufé giratorio de comida japonesa, pagar 15,80 euros y comerte cada uno de los platos que van sacando al momento? Acompáñanos hoy en esta aventura gastronómica y mira el vídeo de principio hasta el final. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos donde vamos a mostrar algunos de los bufés más visitados aquí en Madrid, en España. El primero que vamos a visitar en este vídeo, el día de hoy, va a ser Quintaro. Es un bufé de sushi, pero de una manera muy diferente, no el bufé tradicional, sino el típico bufé con las bandas giratorias. Donde puedes seleccionar el tipo o el plato de comida que vaya mostrando en un momento, puedes tomarlo, vas agarrando y puedes probar platos calientes y platos fríos de sushi o de sushi o de sushi. No sé cómo le dicen a ustedes, pero díganme ustedes, dejen un comentario aquí como se dice en su país, si es sushi o es sushi. Así que vamos a dejar de hablar y vamos a probar este bufé y vamos a decirle qué tal es. Que vengan conmigo. Bueno chicos, empezando esta degustación nos pedimos una bebida típica japonesa que se llama Ramune, que trae un dispositivo que tienes que hundirlo y automáticamente de hacerle presión va avanzando. Puedes bajar una pelotita de cristal que una vez entre en contacto con el líquido, se va a producir un gas y así la bebida pasa a ser una gaseosa o una cola típica japonesa. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las bebidas no van incluidas en el precio del bufé. Como tal, hay que pedir una carta aparte de bebidas, tú pides la que más quieras, más te guste y te la cobran aparte del precio que ya tienes que pagar por este bufé. Como pueden ver, se hace bastante espumosa con las cortegas, así que vamos a probarla. Nosotros pedimos dos tipos, pero vamos a probar esta a ver qué tal está y está bastante buena. Bueno, a lo que venimos, vamos a probar cada uno de estos platos. Para comenzar, nos decidimos empezar a probar un clásico japonés como lo es un nigiri. En este caso es un nigiri de atún con su respectiva salsita de soja y está bastante buena. También lo tenían en otra versión con una salsa, una mermelada de fresa que le daba un toque, una fusión bastante guay. Estaban para chuparse los dedos. Decidir qué platillo coger es bastante complicado. Nosotros seguimos, ahora decidimos por un tipo de maki que va en forma de triángulo, está relleno con atún, está bien bueno. Si sabes qué nombre le dan típicamente en Japón a este tipo de maki, si solo es un rollo o un tipo de maki que dan en forma triangular, nos lo dejas saber en los comentarios. Y obviamente no puede faltar acompañar todos estos platillos con una ensaladita de alga mejor conocida como wakame. Y seguimos probando estos ricos makis. La verdad que uno de mis favoritos es este, que va relleno con aguacate y salmón. Es una delicia. Ahora le damos paso a la tempura, que es una tempura bastante crocante, bastante buena de sabor. Y no puede faltar este tipo de plato en este buffet giratorio. Bueno, como pueden ver, la banda giratoria de la parte superior es para platos calientes. En esta oportunidad cogemos una sopa típica japonesa, con su alga, con su tofu, que la probamos y está... Y seguimos probando todo tipo de makis, makis con huevo de codorniz. Tempuras con un topping de mango, que está demasiado buena. Primera vez que la pruebo, pero créeme que está bastante buena. Brochetas de todo tipo. En este caso, una brocheta de pollo con una salsa teriyaki que está... que mola. También cuenta con fideos salteados, bastante buenos fideos con verduras y su proteína. Bastante bueno, si viene, prueba estos fideitos que están... que te chupan los dedos. Una de las cosas que más me gusta, parece mentira, es este tipo de arroz. Está brutal. Un buen sabor. Es un arroz salteado, un arroz frito o un arroz primavera, como le digan en tu país. Porque cada país tiene fusiones de arroz frito. Pero este está... que te mueres. Bueno, no puedes faltar las giosas. Obviamente, en este tipo de comida... Vamos a probar estas ricas giositas, a ver qué tal están. Y les voy, les vamos comentando. Hasta el momento, bien. Algunas cosas más ricas que otras... Pero es así. Lo que se te antoje, puedes agarrar y comer. Es a tu gusto. Están buenas de Kool. Están ricas. Empanaditas también. Vamos a probar estas empanaditas. Están ricas. Lo bueno, que todavía están calentitas. Por eso te digo, son preparadas al momento. Están buenas. Vamos a probar ahora estas mini lumpias. No soy muy fan de las lumpias, pero... O rollitos primavera. En los países le dicen lumpia. Acá le dicen rollitos primavera. Vamos a ver qué tal. Con tu salsa agridulce. O lo típico. No soy muy fan, como les dije, del rollito primavera, pero... Hay que comer una. Para hacer una croqueta, para hacer una bolita, no sé de qué. Vamos a probarlo. Una croqueta. De cerdo. Entre cerdo, camarón, algo así. No está muy apetitosa, pero... No sé, no me gustó mucho esta. Otro rollito primavera y no ha llegado el postre todavía. Este sí está sabroso. Creo que es de cerdo. Está más rico que el otro. Bueno, no puede faltar el conito, que es también como un maquis, pero en forma de cono. Y esto mola muchísimo. A mí me encanta. Nigiri langostina, ¿no? Un maquis langostina, de anguila. Y con esta salsita es brutal. Muy bueno. Esto parece un dumpling. Un mini dumpling. Vamos a probarlo. Esto sí que mola. Esto se ve que está bueno. Una mantequillita de ajo. Está muy bueno. Vamos a ver qué es esto. Creo que es cerdo, ¿verdad? Se ve que está bastante crujiente. Con una guindilla. Está bueno. Es un cerdo frito. Bien crocante. Pero con un rico sabor. Está buenísimo. Una brocheta. Un pincho de... De unas bolitas de carne. Creo que es carne de saldo picada. Las bolitas. Está buena. Yo creo que ya no puedo más. Las ricas tempuras del langostino. Que tampoco puede faltar. Está buenísima. Yo creo que lo que más me ha gustado es este arroz y ese cerdo. Está bueno. Bueno chicos, la verdad que yo he comido muchísimo. Creo que es suficiente lo que he comido esta noche en este super buffet. Hay muchísimos platos más para probar. Mira esa tarta de atún que hay. Entonces se ve rico. Un tarta de atún con aguacatito. Vamos a probarlo. Un poquito de salsa de soja. Y vamos a probar. Está ricura. Muchas gracias. Tarta de atún. Y aguacatito. La combinación perfecta. Hay muchísimos platos para probar, pero de esto se trata. De probar, comer, pasarla bien y no desperdiciar comida. Si vienes a estos bufets tratan de no desperdiciar comida probar o te gustó ya no. Trata de tomar lo que creas que te vaya a gustar, probarlo y comértelo. Vamos a seguir esta ruta de estos cinco bufets en la ciudad de Madrid. A ver qué tal está, a ver qué tal nos va. Comenten todo lo que quieran comentar. Si te harás alguna sugerencia de algunos bufets que quieres que visitemos, también lo podemos hacer. Deja tu comentario abajo y te estaremos respondiendo. Porque nosotros siempre respondemos los comentarios. Así sea bueno o sea malo. Yo ya te voy a parar, pero... Mi compañera. Mi camarógrafa. Me dice, mira esto. Mira este. Prueba este. Este te va a encantar. ¿Qué te gusta? Yo diría que ya no puedo más. Me dice, este es el último. Ya no puedo más. Vamos a hacer el sacrificio por este último. La que provocar, comer solos todo, probar todo. Pero es muchísimo. El último por esta noche, por este video. Más gambita. Con una salsita dulce. Muy bien. Bueno, sí chicos. Hay postre también. Hay helado. Puedes pedirte una bolita de helado. Ustedes de pistacho está riquísimo. Tienen flan. Tienen frutas picadas. Así que al final de toda la comedera. Y salado. Si te antoja un postre, también lo tienes. Está rico el helado. Tiene heladito. Tiene fruta. Tiene flan. Para mí, es más rico el flan. Hay cosas que son ricas. Hay otras que no. Es que todo está muy rico. Pero es que dependiendo de cada quien. Hay personas que le pueden gustar una cosa. Te pueden gustar otra. Otra más que otra. En fin. Tienes para escoger. De eso se trata. El buffet. De escoger lo que tú quieras. Probar y comer lo que tú quieras. Así que. Te invito a Quintaro. Oh, chicos. No me pagan por hacer la publicidad. Nada de esto es pago. Nada de esto es colaboración. Es por mi cuenta. Así que nosotros tenemos que pagar. De hecho, la cuenta. Aquí tienen. 51 con 20. Esta es la cuenta. Bueno, chicos. Hasta aquí llegamos con este video. Aquí el primero de los cinco. Lo que serán los bufés. Por la ciudad de Madrid. Está bastante rico. Está bastante bueno. No sé si tú pagarías ese precio. Por otro tipo de bufés. Si lo harías. Coméntalo. Qué te parece el precio. Está bien. Qué te parece la comida que habéis visto hasta ahora. Aquí en Quintaro. Así que nos vemos. Entonces. En un próximo video. En este canal. Si llegaste hasta acá. Obviamente. No olvides suscribirte. No olvides darle like. Y compartir. Así que nos vemos. En un próximo capítulo. Del Cobiado. Chau, chau. Nos vemos. En esta ocasión. Vamos a hacer. El primero que vamos a visitar. En este video. El día de hoy. Va a ser. Quintaros. Es. No. Quintaros no. La cama está simplona. Mi barriguita va a explotar. Creo que ya no puedo más.